Música Música Virgen Martínez como traductora Música Ya tengo instrucciones precisas del señor de los Santos Me encargó que le diera el contrato A donde se le solicita como traductora Y está debidamente firmado Por el señor de los Santos Como por los abogados El jurídico del entero Aquí está Gracias Pero me gustaría ver al señor Eduardo Lo siento mucho Pero todavía no llega Puedo esperarlo No se lo aconsejo Tenía un desayuno Y después una junta fuera de la oficina No creo que venga toda la mañana Bueno Le llamaré mañana Y por favor dígale que le agradezco mucho esto Se lo diré con mucho gusto Ah Y también dígale que lo otro Es urgente Y que estoy desesperada por su resolución No No, no, no Mejor no le dije Muchas gracias señorita Con feliz Padre ¿Se lo dijo un tal? Ya está señor de los Santos Entregué los papeles Y hice lo que usted me indica Me extrañó recibir su llamado Gracias por ver el video